Este es el momento en el que pescadores con supervisión de las autoridades ambientales capturan al caimán aguja que durante siete días causó pánico en las playas de dos municipios del Atlántico y uno de Bolívar. Sacarlo a tierra firme y proceder con el apoyo de los técnicos de la corporación a llevarlo hacia un socriadero donde se encuentra en este momento. Según los pescadores, capturar al reptil fue bastante difícil, pero se logró gracias a la ayuda de las autoridades. El animal pudo acercarse y fue de esa forma en que los pescadores pudieron acercarlo con las redes. Tras la captura del reptil, las autoridades afirmaron que ya no hay riesgos para los bañistas. El departamento de Policía Atlántico garantiza la seguridad para los bañistas y los turistas. En estos momentos el caimán aguja está siendo sometido a valoración para determinar su procedencia y disposición final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!